Este es el ultimo set para el quien entra a top 8 gente Vamos a ver Si lo logra El gran HOSU8 O si FASBUR No le No le No le da el milagrito Yo veo a FASBUR Un poco nervioso Después de ese set contra Smith Veo a FOSU mas confiado FOSU ahi Jugando sin miedo FASBUR diciendo el control me esta fallando Pero voy perdiendo El nuevo el control Si no te cagues Yo vi que si puse el shield al final Pero no se va tonto yo Tonto yo Imaginate que las mayas compran Galletas y todo y por que el arroz Cabal Por que abusa de su membresía de De socios De 5000 bolas Hey Cabal Por lo menos si la para Wow Al menos si el si cumple va Si No como Xiomara Estamos hablando Xiomara va Vieja basura va Cabal Ahora si viene la partida real al parecer O bueno tiro a Dockhoun De esta imagen Este pedo Siguen en Barnshake No se porque tira a Dockhoun la verdad Ya sabemos que va a llegar Ya se va Franco a jugar pelota dice Porque Franco si tiene vida Alla rinde mas dice Esa día no hemos partido de fútbol de verdad Todos quieren estar gordos Revivan Legacy FC por favor gente Ahora que si tengo Estamina Condición Condición física Antes no tenia estamina Antes me rendia 10 segundos Ahora si tengo estamina gente Dante aguanta 10 Dante que ahora aguanta 2 horas Hola Josu B Muy apapio a Paul Muy alegando a Paul Tiene el admin Mi mejor amigo Del que yo hablo mal Y ya de cerrar esto Cabal El rey Moya el ultimo clasificado Bueno el penultimo clasificado Bueno vemos que Freddy Ahora ya tengo conectado el control Dije Freddy Bueno al parecer Ya tengo conectado el control Dije Freddy Ya voy ganando Upper Ya voy a cerrar esto Que yo quiero ver O B Buen día No es suficiente Hay 10 de Mario Carver Cabal Con su 8 hizo lo imposible Ahí Baje roll Uy yo le dije roll Freddy no le dio ese roll Ah pero si está hablando más el aire Buen auspum Suerte Freddy Solo pegan los últimos No pegan tanto No Creio que recupero su salto Gente No se confíen siempre Es de Dore creo Más hay un raro aquí Con un abanico Bueno Freddy Dijo otro raro Que no sabe que tiene salto Cabal me están tirando Eresito acá Uy Dante ahí Le están soplando Cabal me están soplando La vela Porque que no sabe Cómo clasificar La vigilia Y está pagando Ahí bots Ey Crumb Crumb es malo Yo vi a los árabes Votando por Porky Yo vi a Tom Holland Votar por Porky ¿Quién es Tom Holland? Tom Holland votó por Porky Tom Holland votó por Porky Tom Holland es alero de Macaco Sí Macaco ¿Cómo puede ser alero de Tom Holland Que anda con una... Ey mira que buen boomerang Ve Que asco me da esa perra loco Sinceramente Hablando de perra Están acá Yo tengo una perrita Estamos hablando de perra Exacto Creo que Bueno que te puedo decir Pero más perra Las ganas de Josu Entrar a Top 8 Josu 8 Está paspeando ¿Por qué Josu 8? Porque va a entrar a Top 8 Él lo está prediciendo Josu 8 Top 8 Vemos Freddy ¿Viste la hueá de Freddy? Sí ma Agarró mi abuelo Como mi abuelo ya murió El fantasma de abuelo agarró Bueno van a papear a Freddy Escucha tiene calor Ambiente normal Yo nunca siento calor Y que vos siempre estás caliente Uy Vemos a Freddy en peligro Ya ves Freddy Ya no quería jugar más Uy van a dormir a Freddy Es que andaba cansado Es que ayer trabajé Es que todo No perros No puede decir el hombre Como que no Josu media No bien Para arriba No para arriba No para arriba lo mata 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 No Tiene que pensar en Josu tiene hambre 80 Ellos mismos se sabotean Pero los socios pagaban Todos los socios pagaban Y hubiera quedado caliente Es Nick gritando estupideces Después dicen ¿Por qué no me respetan? Yo no sé va Bueno Tiva Yo soy bien objetiva gente Yo vi que ese hombre hizo tiva Yo no sé va Tonto yo vaya Tonto yo Tonto yo Tonto yo vaya Tonto yo Bueno y poder ver la cara de frustración de Freddy Que puede decir Como me Esto puede significar que puede haber otro momento Ahí salió de la basura un comentario de Angle Por su go Por su go De verdad 8 pesos 80 pesos Para el arco iris Arco iris Pero ¿80? Confía en sus CS Ya le di la La alegría Krohn ganando ¿Quién le ganó José Winner? Moya 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 le ganó Quedó 2-1 Contra Moya Ajá 2-1 Quedó Por su banda Modo Modo diablo En el torneo Robando más galletas Si para Meterle los cambios A ver Pues en la pulpería Si aquí no está jugando Ahorita la está jugando John Paul Y Ranger No Milo Aquí en la pulpería ¿Quién no está jugando sus stocks? Freddy Porque acaba de perder una Posso está ahorita No pero esto va a quedar para la historia Cabal Están preñando a Freddy Dicen Uy Bueno Aquí queda la elección Que para los que Uy Para los que no creen Para los que no creen Ojo Ojo ha estado Trajardeando Desde ya días Cabal Y aquí están los resultados Para que vengan a la matcha A jugar también Si yo todos los días He visto a Ojo Acá en la matcha Así que Vengan gente A la matcha A practicar Cabal Cabal Freddy está ahí Chokeando Freddy Como que acaba de tener Unas cuatro al hilo Sí Este Milo Es fruto Freddy dice que ahora Está preñado Freddy Cabal Están preñando a Freddy Gente No No Era un walker Uy Ahorita potencialmente Va a haber un buen ring De making me Uy Bueno gente Freddy es el ancla Confirmado Dicen que aquí Que Freddy es el ancla Yo no sé Hay alerta de Virgo Hay alerta de Virgo Hay alerta de Virgo Freddy quería suicidar Pero dice Buen tech de parte De Hosu En Nigg apoyando a Freddy Después de tirarle toda la tierra Apoyando a Hosu En Nigg gritando Vamos Hosu Todo el Hosu quiere el Virgo Hosu quiere el Virgo No lo quiere dejar ir Vamos Hosu Va a rolear No no rolea Salta con Nair Freddy está campeando Freddy no sabe Como el traje Wow Lo pescó Si no lo toca es Virgo Cabal Yo confío en la remontada Gente No sé Ya me tonto Por confiar en la remontada Ahorita Freddy dice que Descubre una tech Que puede sacar a Nigg Afuera del stay Y hacerle 3 downers Y volver Cabal Y así le va a quitar esta vía Dice Ahorita lo va a hacer Mira a ver Con eso Mira ahí va lo que te dije Lo quieres sacar al DL6 Para darle los 3 downers Vamos a ver Uy que excelente No sabía que iba a ser ese rollin Uy 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 Hosu Está precipitando Se está precipitando Uy La hace Con un nerd down me Si hace nerd down me Como que Freddy está jugando mejor Si El momento Aquí de Ya no quiero perder No quiero ser el ameredilla De mis amigos Porque no puedo De evolucionar Si Porque solo yo Dice Porque yo soy el ancla Freddy dice No yo no Yo no voy a ser el ancla Uy Yo voy a ser una super estrella Yo voy a brillar Yo voy a hacer esa remontada Yo voy a hacer esa remontada Uy Bueno Freddy Está todavía a tiempo De remontar Cabal Mientras no estén Cien gente Uy Que la tira Uy No le sale ahí Un backer ahí Hubiese sido Espectacular Mald downer De parte de Freddy Excelente De parte Buen trade Hummeran Buen dash attack No perdono Freddy Si se le regala Jolera shield ahí Le clavo una flecha Cabal No Y vamos a ver Pop off de parte Ganó Hosu gente Pop off de parte De Hosu Perdió Freddy Perdió Freddy Perdió P